¿Por qué no dices lo que sientes? ¿Por qué estás llena de rencor? Yo sé muy bien que no me quieres ¿Cómo te estoy queriendo yo? ¿Por qué desquitas tu coraje? Con el amor que yo te doy Dejes sanarte yo la herida Que llevas en tu corazón Dime qué te pasó Dime quién te engañó para partir el alma Dime quién abusó Dime quién se burló De tu amor, tu confianza Yo quisiera encontrar a ese pobre infeliz Y partirle la cara Para hacerle saber que a ninguna mujer Se le pega o se engaña Por favor dime quién fue Si tú prefieres yo me alejo Sé que no es fácil de olvidar Del cuerpo se borra mi herida Pero del corazón jamás Dime qué te pasó Dime quién te engañó para partir el alma Dime quién abusó Dime quién se burló De tu amor, tu confianza Yo quisiera encontrar a ese pobre infeliz Y partirle la cara Para hacerle saber que a ninguna mujer Se le pega o se engaña Por favor dime quién fue Por favor dime quién fue